Rápido tienes que suscribirte y dejar tu like o si no moriré porque elegiré la puerta incorrecta Así que venga por favor, suscríbete, venga vamos, venga vamos por fa... Uff, menos mal te has suscrito Creo que si Uff, menos mal, no, suscríbete rápido, suscríbete, suscríbete Muy buenas gente, que tal estamos, soy Tronototos y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal Bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft Y hoy nos encontramos con mi amigo, el azotador, como siempre ¿Quieres parar? Eh, lo bueno de aquí es que no tienes knock, ¿pa' qué? Puedo pegarte todo lo que yo quiera Uy, déjame, bueno Gardomeno, bienvenido a un nuevo vídeo en el cual hoy pues estamos dando un paseíto, un paseíto aquí con Minecraft Muchas gracias, Tolero Y mira lo que hay ahí, mira lo que hay ahí Sí, muchas gracias ¿Cómo que muchas gracias? ¿Qué es que hay ahí? Bueno, es que me ha dado la bienvenida, pues muchas gracias por donde la bienvenida De nada, pero es que mira, es que hemos encontrado un fabuloso poblado y mira lo que hay ahí Un fabuloso, ¿dónde está? Ay, que no, pero ¿pa' qué te hacen un puerto? ¿pa' que no lo utilices? Eh, y se pone a llover Y se pone a llover, se ha puesto triste la gente Bueno, menos mal que ha despejado rápido Vale, pues vamos a pillar todo el pan, ¿no? Que maravilla de pan A mí me gusta mucho el pan, pero más ¡Eh! ¡Un cofre! ¿Un cofre? ¿Qué ibas a decir? Nada ¿Qué más te gusta, qué? Eh, el cerdo aquel que hay ahí Dice... ¡Hola, hola! Hoy os traigo la mejor armadura y herramienta de todo Minecraft Podréis convertir las barreras invisibles en armaduras ¡Un saludo de Dorito! ¿Barreras invisibles en armaduras? Este cerdo, le he dicho que es guapo, macho y se ha venido arribísimo Sí, 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 sí Ha venido aquí a darte, vamos Un besico Amor y cariño Un besico Bueno, podemos hacernos una maravillosa mesa de crafting, ¿vale? Para hacernos el pan Para hacernos pan, ¿no? ¿Tos rico? ¿No te gusta a ti el pan o qué? Sí, me encanta Mira tu... Pero, pues... ¿Por qué? ¿Por qué a eso? Dirás tú, ¿qué necesidad había? Pues no lo sé Ay, qué entero es Bueno, eh... A ver, pero... ¿Cómo se hacen...? A ver, barreras invisibles Eh... ¿Qué pasa? ¿Cómo... qué? ¿Cómo hacemos eso? Ah, pero eso no lo... No nos lo da hecho ya el lorito ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, el qué? ¿Hola? ¿Qué es esto? Mira, dice pista Mira Pista Pista, una palabra Pista ¿Y esto? ¡Oh! ¿Será este? ¡Oh, no! ¿Esto es un crafteo, no? ¿Esto es una mesa de crafteo? Pista Pista ¿Has puesto la mesa de crafteo? ¿Dónde quieres que la ponga? O... ¿Dónde te la has traído? Vale ¿Puedo hacer yo una? ¿Puedo hacer yo una? Mira Mira, mira Qué pesado Vale, mira Ahora vas a hacer la prueba A lo mejor esto es el crafteo Pista De... Eh... La barrera A lo mejor con esto... Eh... Eh... ¿Me has roto mi pala? Mira, si yo pongo esto así Y pongo esto así ¡Eh, toleo! ¡Mira! ¿Qué? Es que estaba clarísimo, tío Es que estaba... O sea, ¿sabéis algo que está muy claro? Mira, nos ha puesto la barrera ahí Voy a pasar por aquí Tequi, tequi Toco, toco Vale Hola ¿Qué? Ya podía salir por aquí Bueno, a ver Te comento Hace falta redstone Y un montón de... Redstone Escúchame Hay que pillar... Nos ha puesto la pala Para pillar el cristal Pues vamos a pillar... Vamos La arena y hacer el cristal Vamos Vamos a pillar esto Toco, toco Mira, toco, toco Y hay que ir a la mina Toco, toco O sea, no lo que falta... Eh... ¿Cómo se llama? Minecraft Redstone 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 Hace falta redstone Para hacer un montón de... Bueno, de... ¿Y el resto? Y el resto es esto ¿Qué es esto? Eh... Y cristal Y hay que hacer paneles ¿Y eso qué es? ¿El qué es? ¿Queso? No, el queso a ti no te gusta No me gusta el queso, toco, toco Pues... Si alguien alguna vez va a quedar contigo Que no te traiga una tarta de queso ¿Qué pasa aquí? Tenemos la arena Esta Tenemos que ir a una mina Y ya sabes que... Bueno Aquí hay un pozo Y el... Mira, sin mirar, ¿eh? Yo también, sin mirar ¡Ah! Yo voy a morir, ¿verdad? Estoy tan feliz ¡Copi, pide la posta, pide la posta! ¡Cuidado, pide, 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 no! Uf, menos mal que me has salvado la vida otra vez De nada, chaval, soy un genio Eh... De acuerdo Nos hemos bajado sin pico y sin nada Pero bueno Estupendo, da igual Tengo... Pero tengo una mesa de crafteo Toma ¿Qué hay aquí? No puede ser ¡Qué bueno, ¿eh? ¡Buah! Necesitamos un poco de carbón Para cocinar todo esto Vale Y un poco de hierro también necesitamos ¿Para qué? Si tenemos el pico de diamante Sí Sí ¿Para qué? ¡Oh! Vale, hay que hacer hornos Vamos a hacer hornos para cocinar todo esto, chaval ¿Hornos cuántos? Ah, yo qué sé Vamos a hacer cuatro hornos cada uno ¿Te parece bien? Pero ¿para qué quieres eso? Mira, haz hornos... Bueno, espérate Primero vamos a encontrar un poquito de... De... Pero ¿cuánto quieres? Carbón suficiente y ya está Pero hay que encontrar diamante, ¿no? El... ¿Cómo se llama? El otro, eso que se llama... Pero no quieres hornos El polvete Pero ya los tengo yo, ¿ven? ¿Cuántos tienes? Tengo cuatro Pero píllame ese cartel Pero habrá que dejarlos... Tengo más Pero habrá que dejarlos fundiendo en algún lado Pero habrá que encontrar primero restos, ¿no? No, hay que fundir primero para hacer cristal, ¿no? Pero vamos a encontrar una zona con restos Que aquí no... ¡Ay, madre de Dios! Pues nada, los colocamos así Venga, todo, mira, toma Venga, pa' adentro Y mira, pones esto aquí Pones esto aquí Pa' adentro Esto aquí Madre mía Viene un zombi a matarnos Esto aquí Esto aquí Esto aquí Pero zombi Esa pala para que la quiele Uy, pero... Tiene una pala también Pero para que la quiele Vuela, vuela Vale Ahí está, vale, listo Vamos a por restón Estoy cocinando aquí Y vamos a por restón Vamos, 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 vamos Rápido, deja tu like Y suscríbete en menos de 5 segundos Si no vendrás araña Y te matará ¡Hay restón! Sí, pues... Hay restón y compañía ¡Vamos! ¡Bum! ¡Vamos! ¡Bum! ¡A picar restón, chaval! ¡Aquí hay restón, chaval! Mira, tucu, tucu Va, restón, va Bueno, 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 bueno Mira, mira, mira Toma Bueno, qué cantidad de restón ¿Cuántos restones necesitamos? Aquí hay un montón ¡Buah! 250.000 Mira, aquí hay más ¿Ves cómo iba a ser útil el hierro? No, 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 no Uy, que se me iba esto a cuenta ¿Ves cómo iba a ser útil el... ¡No! ¿Qué? ¿Estás bien? No te mueras, chaval Se ha... Se ha muerto el... Es inútil Es inútil, chicos Lo es Tranquilo, chaval Estoy ahí contigo Ah, pero... ¡Uf! Has perdido todas tus cosas ¿A que sí? Por supuesto Qué bien, vale Pues ahora me ocuparé yo De conseguir todas las cosas Sí Va, pica ¿Me puedes dar un ánimo ahí a tope? Te soporteo, chaval, va Soporteame, vale Tengo... Tengo un montón de... De... ¿Qué haces? Nada Que aquí va a llevar más cosas Y ni todo tierra va a pasar Es que mentiroso Como me rompas Que sí A ver, espérate Voy a ir para allá, eh Voy a pillar esto Dale, 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 guacho Mientras se cocina toda la arena Pillo toda esta... Uy, que no tengo más ¡Qué onda, banda! ¡Qué onda! Mira, por aquí Esto por aquí Ahí está, ahí está Ahí está Toma Ala, mira, más restos Lo tiene, lo tiene, lo tiene Vale, ya tenemos suficiente restos Vamos a volver ¿Tenemos suficiente? ¿Cuántas... Es que a ti se te ha quemado un montón Es que eres bobo ¡Ey, espérate! Espérate, pillamos esa por si acaso Y yo creo que con eso es suficiente, eh Vale, perfecto Yo lo veo bien, todos los dos Todo lo que hagas tú lo veo bien Claro que sí ¡Ah, me quemo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Trolero, le salvo al pico! ¡Pero cómo se puede ser tan inútil! Vale ¡No gustas! ¡Que lo había tapado! ¡Uf, menos mal! Pues no es bobo ¡Uf! ¿Dónde estás? Aquí, chaval ¡Toma! 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 ¡Bueno, bueno, bueno! Ahí está, restos Y una pala de la leche Menos mal que has salvado el pico, eh Si no, madre mía Pues menos Es lo único que he salvado, eh Vale, tengo dos mesas de crafteo por aquí Eh, tío, te has llevado Vale, ya está Mesa de crafteo, vale No, todo no me lo he llevado Hay que hacer paneles Y has visto cómo se hacía, ¿no? Los paneles Pues no Van, eh... ¿Las esquinas? En forma... No, no, adentro ¿En forma de equis? Exacto Y luego lo otro va en plan ahí ¡Uy, uy, uy, uy! En forma de equis Equis Y ahí está, mira Ahí tienes un montón de barreras Y ahora con las barreras Supongo que habrá que hacer lo normal En plan, a ver Si hago esto ¡Tuma! Y si hago esto ¡Tuma! Uy, pero me falta... Uy, espérate Me falta un montón Si es que he hecho súper poco Vale, vale Esto por aquí Vale, vale Esto por allá Vale, y esto aquí Vale, ahora creo que tengo ya suficiente Vale Y si ahora hago esto Y hago esto ¡Mira, mira, mira! ¡Tuku, tuku, tuku, tuku! ¡Hala! Te he tirado un par más de barreras Por si acaso no tienes suficiente, eh Lo que he dicho son palos Para hacer... Toma, chaval Las herramientas Eso es Ahí, ahí, dale Dale, dale caña Me hace solo un palo A ver, voy a hacer más Ya que estoy Hacemos todas las herramientas ¿Se puede hacer un pico? ¡Toma! Se puede hacer lo que tú quieras ¿Un hacha? ¡Toma! Lo que tú quieras, chaval Con esto me sobra ¡Mira! ¡Uf! ¡Qué guapo, chaval! A ver, cuando quita... ¡Venga! ¡Toma! Toma, te lo mereces un poco también ¡Toma! ¡Pues, madre mía! Es mi cumpleaños hoy ¡Qué bien! ¡Por supuesto! ¿Cómo está saliendo todo? Pues, Jardo, mira Vamos a pegarnos A ver... ¡Hala! Bueno, ya está He empezado muy ya Vale, a ver, aquí Ven, que... Bueno, ¿qué haces? ¡Técnico, chicos! ¡Eh, eh! ¡Técnico! ¡Mira, mira, mira el técnico! ¡Mira el técnico! ¡Mira el técnico! ¡Mira el técnico! ¡Uy, bueno! Espérate ¿Qué es? Que había una set ahí ¡Que no comas! ¡Esos trampas! ¡Oh! ¿Trampas tú? ¡Eh, eh! ¡Que no comas! ¡Que sos trampas! ¡Estoy sangrando! ¡Pero bueno, pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Vale! ¡Increíble! ¡Vale! 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 ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Vale! ¡Madre mía, como me cubre mi amigo! ¿Por qué es mi amigo? Porque, claro Si no puso mi amigo No me cubriría Porque es mi amigo ¡Claro! Soy tu amigo Pero te quiero matar ¡Vale aquí! ¡Oye, pero ¿por qué tanto zombie? ¡Por favor! ¡Vale! ¡Vale! ¡Madre mía, el zombie! ¡Pero por favor! ¡Venga! ¡Pero bueno! Ostras, ostras Vale, vale, ya está, ya está Lo tenemos, lo tenemos Ahí está Voy a morir, voy a morir Te tengo que matar yo, zombie no Vamos, ven, ven Ven, ven, ven Pero que sosegada es esta paliza Pero, pero, si es que no me baja la vida Así que es la mejor armadura Que asco de juego Que asco Estoy sanglando ¡Victoria!